A vueltas con mi pasado, abiertas ante mí, Viejas cartas, ya marcadas por el tiempo, Antiguas fotografías, casi sin color, Y un momento de tristeza, en esa lágrima de amor, Son cosas que no se olvidan, instantes de nuestra vida, Verdades que no se esconden, de lo que quedó, Son cosas que no olvidamos, aunque a veces lo intentamos, Las fotos no niegan hechos, todo sucedió, Con tantos recuerdos tuyos, tengo que vivir, Y hasta cuando, yo no quiero, te recuerdo así, Momentos inolvidables, que nuestro amor dejó, Cosas íntimas de dos, en esa historia que quedó, Son cosas que no se olvidan, instantes de nuestra vida, Verdades que no se esconden, de lo que quedó, Son cosas que no olvidamos, aunque a veces lo intentamos, Las fotos no niegan hechos, todo sucedió, Son cosas que no se olvidan, Son cosas que no se olvidan, Son cosas que no se mov크�, Son las fotos que no нихan, Son cosas que no se olvidan, Son cosas que no se olvidan, Son cosas que no son las páginas, Son cosas que no suppos Bakara, Son cosas que no ellos, Son cosas que no olvidan, Jamen que a veces lo intentan, Las fotos no niegan hechos, todo sucedió. Gracias por ver el video.